...estructura, preparación, alimentación, Vladimir, entonces lo deja muy sentido a Roberto Carlos Fernández este tema, se quería ir de... no quería estar en Bolívar prácticamente. No, no querías retornar a Bolívar. No querías retornar a Bolívar, creo que esa es la palabra, las palabras exactas, exacto, Vladimir, no querías retornar a Bolívar, querías seguir disputando partidos o seguir jugando en el extranjero, pero al final se queda, no más, Roberto Carlos Fernández, Vladimir, un legionario menos. No, un legionario menos tenemos, Vladimir. Ahora, ¿no? Ya no estamos... Pero, Víctor, hago la comparativa. ¿Roberto Carlos jugaba mejor en la selección cuando estaba en Bolívar o cuando ha salido del país? Para mí, Vladimir, Roberto Carlos Fernández juega mejor en los clubes donde se encuentran, jugaba bien en Bolívar, jugó y era figura el mejor lateral izquierdo de la liga de Rusia con el Báltica. Pero en la selección no le va bien. Y haciendo esa comparativa, Víctor, por eso, poniendo a Roberto Carlos en la selección, ¿juega mejor cuando juega o cuando es convocado de un equipo boliviano, y hablamos de Bolívar, o juega mejor en la selección cuando es convocado de un equipo de afuera? Uy, Vladimir, difícil, pero lo vi mejor cuando lo convocaron de este Bolívar a Roberto Carlos Fernández. Pero es un retroceso enorme, Vladimir, de jugar en una primera división del fútbol europeo y jugar otra vez en Bolivia. Creo que es un retroceso muy, pero muy grande para Roberto Carlos Fernández. Hoy por hoy, Vladimir, el mejor lateral izquierdo. Y ojo, acuérdate de mí, Roberto Carlos Fernández no va a tener minutos como cuando se fue, porque Bolívar necesita a Vladimir un sub-20 y un sub-23 en el torneo local. Y los habituales son o Erwin Baca, o Luis Paz, o Yomar Rocha, y todos son laterales. Pero ahora, ahora dentro del esquema, y mira, analizando los últimos partidos del Bolívar, viendo cómo lo está planteando Robato, creo que va a tener espacios en estas últimas seis fechas, porque Lucas Chávez entra ahora como parte de ese tridente ofensivo. Entonces creo que lo va a usar a Lucas Chávez y a Erwin Baca para poder tener eso, o incluso por el lado derecho a Yomar Rocha en vez de Saber. Muy bien, Vladimir, y mira lo que nos dice nuestro amigo Cris Justiniano. Rusia es pésima su fútbol, dice. O sea, la gente que se ve el lujo de decir que Bolivia es mejor que el fútbol ruso. Esa gente tiene que informarse un poquito más, tiene que empaparse un poquito más, ver el ranking FIFA de selecciones, ver en qué lugar está Rusia y ver en qué lugar estamos nosotros, ¿no, Vladimir? Y mira, entonces, por eso hoy, por el Vladimir, hasta donde se fue Carmelo Algarrañaz, que es el Calamata de Grecia, mejor que el de fútbol nacional. Si es que va también Marcelo Suárez a ese equipo de Irán donde tiene una propuesta, va a ser mejor que el fútbol boliviano. Entonces, no, la gente tiene que ser más consciente. Hoy por hoy nuestro fútbol es pobre, no es competitivo, no hay buen arbitraje y tantas otras cosas. Pero bueno, en Bolívar también Vladimir por fin rescindió a un contrato con Ordoñez. Por fin, por fin, por fin, por fin. Y me dicen, Vladimir, que a Ordoñez le pagaron hasta premios. Por fin, pasaron al final de Copa Libertadores, le pagaron nomás una vez que rescisión de contrato. Poco pudo hacer Flavio Robato, que fue el que lo trajo, pero se llevó un buen monto de dinero el ecuatoriano jugando algunos partidos, Vladimir. No, pero yo te decía, Vladimir, mira, hay jugadores así y a veces nosotros tenemos que exigirles porque gana bien Vladimir. Mire, seis meses, y eso, ni seis meses estuvo Ordoñez en Bolívar y tranquilamente Vladimir se llevó de 200 mil dólares para arriba. Tranquilamente. Y eso estoy suponiendo. Pero esas son cuestiones que, a ver, no creo que sea culpa del hincha o del periodista por no exigir que juegue más, sino por, uno, la dirigencia que se trae a ese tipo de jugadores, no hacer el previo análisis de riesgos y beneficios que te puede traer ese jugador. Y, segundo, la culpa del director técnico porque aprueba su llegada. Segundo, es el responsable directo para que el jugador pueda ya tener minutos. Entonces, creo que más allá de nosotros como periodistas o como hinchas, la presión ya estaba dada. De que el jugador no haya rendido y esté lesionado, creo que es culpa más de la dirigencia. Muy bien, Vladimir, ¿no? Culpa de la dirigencia, pero nosotros estamos para exigirle, el hincha está para exigirle, ¿no? Y fue uno más de los tantos que pasaron en Bolívar, Vladimir, ¿no? Que llegaron así solamente a ganar plata. Qué fácil de ganar plata. Cobraron y se fueron. Cobraron y se fueron, ¿no? Y ahí está el tema de los déficits también en el club Bolívar. Bueno, Vladimir, el tema del delantero también lo anticipó Robato hoy en conferencia de prensa. Va a llegar un segundo delantero a Bolívar, va a llegar un esfuerzo más. Entre mañana viernes y el día sábado, ¿no? Ahora, el nombre se los reservó. Y así como se los reservó Robato, se los están reservando en la dirigencia de Bolívar. No quieren que salga o que... Ni el mínimo, ni el mínimo Vladimir detalle, ni la mínima información. Lo único que yo le puedo decir, Vladimir, al hincha, es los nombres que manejábamos. El interés sobre Thiago Vecino, el posible retorno también de Gabriel Póveda. Del brasileño. Del brasileño, que me parece, va por ese camino el club Bolívar. Porque además, Gabriel Póveda es jugador del grupo SID. Ojo con eso también, ¿no? Y que no tiene contrato actual. Y no tiene contrato, ¿no? Terminó su contrato con el Abahí, donde marcó una cantidad, si no me equivoco, 14-13 goles en 24 partidos. O sea, el promedio es bueno, ¿no? Los goles que no hizo en Bolívar, lo hizo en el Abahí, equipo de la segunda división de Brasil. Pero, ¿qué no está funcionando con el jugador? Me pregunto, ¿qué es lo que no funciona con el jugador? ¿O es que tiene muy poco tiempo para esa aclimatación? ¿O es que, de verdad, qué es la diferencia con el Abahí? Mira, 14 goles en más de 20 partidos es para mí o un buen dato. Creo que el tema de aclimatarse, Vladimir, creo que el tema también del idioma, ¿no? Porque Gabriel Póveda era un brasileño neto, por así decirlo. Le costó mucho, Vladimir, hablar el tema del castellano. Incluso cuando... Ahora ya no lo tiene a Sago, no lo tiene a Chico, se le va a complicar peor. Lo tiene a Sabio, pero... Sabio, Sabio es otro que también no le costó adaptarse al tema. Por ahí Sabio, el Pato también que habla portugués, ojo, ¿no? Que estuvo muchos años en el Santos de Brasil. Pero me parece, Vladimir, que por ahí va el camino. Hasta donde me informaron, Vladimir, me parece que está muy cerca el retorno de Gabriel Póveda al conjunto del Club Bolívar. Es el nombre que más pesa. Es el nombre que más pesa y que es parte del Grupo City. Y además que es un jugador que me puede parecer también, Vladimir, una decisión acertada por la dirigencia del Club Bolívar, porque ya conoce el medio, ¿no? Por más de que no haya podido adaptarse al 100%, pero ya conoce. Entre Thiago Pessino y entre Póveda. Póveda. No, para mí Póveda. Póveda. Aparte que lo de Thiago Pessino, ayer le informaba a la gente Vladimir, Liverpool, que su ex equipo, ¿no? Antes de llegar a Vélez Arfi, le está poniendo dos millones de dólares sobre la mesa para hacerlos retornar al fútbol uruguayo. Entonces, imagínate, no va a poder competir con eso el Club Bolívar. Por más que haya plata, ojo, con eso, porque dejó dinero Chico de Acosta. Exacto. Creo que ya se ha visto marcada esta ventana de pases por la mesuridad que han tenido los dirigentes ante el tema del dinero. Entonces, creo que para mí el brasileño está de a poco a poco acercándose y más allá analizando las características del jugador. Creo que se asemeja un poco a un juego de la zona delantero un poco más ágil. No es tan pesado como lo he visto al señor Oviedo, por así decirlo. Y creo que puede ser una excelente incorporación. Y para ver si las segundas oportunidades son buenas acá en Bolívar. Muy bien, bueno, Vladimir. Y ya para finalizar este tema de la información, vamos a hablar del Tigre. El Tigre que se va a traer a Sebastián Guerrero. Vladimir, nosotros ya hace semanas atrás que decíamos que las negociaciones estaban muy avanzadas con el delantero uruguayo. No sabe de marcar goles, Vladimir, en este 2024. Y los dirigentes lo ven bien, ¿no? Lo ven bien. Mirá la frase que se mandó, se vio a Vladimir. El jugador Sebastián Guerrero que estamos trayendo es un delantero, no un goleador. Yo entiendo, Vladimir, qué tipo... Al final el Tigre necesita un delantero que haga goles. ¿Cuántos penales habrá tapado? Me pregunto. Exacto. ¿Cómo te puede extraer un delantero que no sea goleador? Que no meta goles. Que no meta goles. Entonces no es por el delantero. Por ahí será mediocampista, por ahí será extremo, será defensor. Pero, bueno, se va la nueva llegada de este Sebastián Guerrero, Vladimir, que no es lo que necesita el Tigre. Porque el Tigre necesita un delantero centro. Y este jugador es más un extremo. Se puede jugar hasta como un falso nueve, una especie de enganche. No es un delantero centro. Y el Tigre necesitaba un delantero centro. Para eso era nada más que se quede el cuco angulo. Y mira, creo que ante esa declaración del dirigente a Tigrado, creo que cualquier delantero hubiera estado... Quien marque por lo menos un gol ya hubiera estado con muy buenos ojos. Y más aún, y mira, saliendo fuera del chiste, creo que el jugador no va a hacer tanto aporte. Yo sé que el hincha Tigrado, el hincha oliviano, siempre nos adelantamos a las cosas. Pero esta cuestión que, uno, no tengas buenos datos del delantero, que es un jugador que tenga que vivir siempre del gol. Segundo, que tu principal jugador, hablamos del Quique Triverio, esté en una sequía goleadora de Estilla hace varios meses. Hace nomás de que tengas un jugador que tenga que marcar goles, que tenga que sobresalir. Y lo ayude incluso al Quique para retomar ese olfato goleador. ¿Quién te dice que en un esquema rescalvo pueda plantear a estos dos delanteros y que sean, como dicen, el terror de las defensas? Bueno, Vladimir, y el otro que va a llegar al Tigre es Abdiel Ayarza, jugador panameño de 31 años de edad, mediocampista, Vladimir. Te puede jugar como pivote, incluso es más un hombre de contención. No, por ahí ha jugado de creación también. ¿Y eso qué te dice? El currículum que tienes, bueno, Vladimir, ahora lo están trayendo a este en sustitución de Leonel López. Exacto, pero lo van a sacar. No, eso ya está dicho hace rato, Vladimir, que López no va más en el Tigre. Hasta que yo no entienda, bueno, hasta que no vea a la dirigencia también ponerse en ese papel responsable de decir, gracias, jugador, bueno, no te vamos a necesitar y no perjudicarlo, porque el anterior partido creo que hay fotos del jugador en la curva sur, viendo el partido incluso. Vladimir, ojo, ojo con esto, guárdese información hincha Gualdinegro. Leonel López estaría pensando en demandar al conjunto Gualdinegro. ¿Por qué? Por el trato que le está dando la dirigencia. No lo quieren hacer entrenar con el plantel. Y el jugador puede, Vladimir, porque es parte del equipo, tienen un contrato firmado. No lo están, prácticamente le han cerrado la puerta a Vladimir a poder ingresar al palco del estadio Hernando Siles en los partidos de local que tiene el Tigre. Por eso se fue a la curva sur, Leonel López. Y además de eso, Vladimir, no le encuentran una solución. Entonces, Leo López está pensando en demandar al conjunto Gualdinegro. Ojo con eso. No porque esté en contra de los cintas, no, por la mala gestión de la dirigencia del conjunto Gualdinegro. Ahora, te traes este Abdiel Ayarza, Vladimir, panameño, 31 años de edad. Tiene buena cartelera. Tiene buena cartelera. Su último club es el Cienciano de Perú. Jugó partidos de Copa América y de Copa del Mundo con la selección de Panamá. Pero me parece que tampoco es el jugador que necesite el conjunto de Die X-Tonis. Porque lo tienes a Ucino, lo tienes a Quiroga, lo tienes a Ortega, lo tienes a Guayar. Y a Guayar, ojo, no le quita el puesto a nadie. No, Guayar es titular indiscutible en el Tigre. No le quita nadie el puesto a Guayar. Y además que lo tienes a Somoya, a Vladimir, que empieza a demostrar el buen nivel futbolístico del jovencito que en su momento llegó con bombos y platillos. Tremendo golazo que se mandó el pasado fin de semana frente a GB San José. Entonces, mirá, Vladimir, Abdiel Ayarza, Sebastián Guerrero, que son los dos jugadores próximos a llegar al conjunto Gualdinegro. Para mí, que no llenan la expectativa. Y para mí, Vladimir, que no le van a aportar nada al conjunto Gualdinegro en la Copa Libertadores de América. No es lo que necesita el Tigre y además que están a destiempo. Valga la rebundancia de todos los anteriores días que mencionábamos. Que ya está a destiempo el tema de la llegada de los esfuerzos, tanto en Bolívar como en el Tigre. Exacto, exacto. Y luego las dirigencias siempre se van quejando, ¿no? De los jugadores que vienen a cobrar y que se van. Pero creo que ya tienen que empezar a ser mea culpa de las malas contrataciones, de los malos contratos, de los malos tratos. Y luego se quejan de por qué me demanda, por qué demanda al club. Entonces creo que se está manejando muy mal en ese aspecto. Y que el hincha al final termina pagando estos platos rotos que generan las dirigencias. Bueno, Vladimir, ya es las 13.00, una de la tarde. Lo vamos a despedir al señor Vladimir Ochoa. Nosotros vamos a leer un par de comentarios más acá en el programa. Vladimir, ¿nos acompaña o no nos acompaña en el partido de Always? Ahí está, frente a Liga de Quito. Entonces empezamos una previa anticipada de media hora. Mira que ya no nos dio tiempo de hablar del conjunto millonario la jornada de hoy. Pero ya con una previa, a ver lo que necesita Oloa, ese arbitraje, las alineaciones. Y la verdad, Vladimir, apelo a tu sinceridad. ¿Lo puedes dar la vuelta a Always? O está eliminado ya de la Copa Sudamericana. Es complicado, pero siempre he hecho que el fútbol te da sorpresa. Y más aún, mira en la ciudad del alto, ¿no? ¿Quién dice que todo, todo se junte para que Always Ready vuelva a golear como lo hizo con Sporting Cristal, si no me equivoco, en la previa de la Libertadores? Pero vemos, hasta el momento, todo indica que el nivel que ha mostrado ante Bolívar en su primer partido de retorno al torneo clausura, con ese nivel no vamos a pasar con otro equipo boliviano en otro torneo internacional. Muy bien, Vladimir, el partido es a las 20 con 30. 20-0-0 comienza la transmisión de Adrenalina Deportiva. Que tengan buen resto de jornada, Vladimir Ochoa. Nosotros nos quedamos, sencilla, leo los comentarios. Vladimir, ahí solamente para la despedida. Sí, gracias, Víctor. Nos vemos a toda la gente para el partido de Always Ready versus la Liga de Quito a partir de las 8 de la noche. Nos vemos. Muy bien, gente. Ahí estaba Vladimir Ochoa también, que nos acompañó en el programa del día de esta jornada jueves. Vamos a nosotros a leer los comentarios. Voy a leer inmediatamente el tema de los comentarios que usted me dejó ahí en lo que son las redes sociales de Adrenalina Deportiva Bolivia. ¿Qué opinó en relación a que se suspenda o no se suspenda el clásico nacional que se debe jugar el 11 de agosto? Vamos a estar hablando de eso enseguida. No se olvide también, gente, seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook también, en lo que es nuestra cuenta de TikTok, la información todos los días a través de nuestras redes sociales. Ya vamos a tener sorpresas con algunos de nuestros auspiciadores en lo que es la Copa Libertad de América. Bueno, de inmediato vamos a dar lectura a la gente que comentó en el Facebook, también que comentó en el TikTok. Vamos, de inmediato con el Facebook, me dicen, por este sector. Y acomodamos también el tema de la camarita. Lo desajustó un poco Vladimir tras su salida. Pero bueno, a ver, vamos a dar lectura a los comentarios que la gente nos fue dejando en nuestra cuenta de Facebook. ¿Qué opinó el hincha sobre las noticias de Bolívar, sobre las noticias también del conjunto del cuadro de Diestro? Vamos a ver de inmediato los comentarios desde el primero. Señoras y señores, acá sin censura. Ya saben, leemos todo. Ya sea crítica buena, crítica mala, hate sobre nosotros o por ahí las buenas vibras que nos mandan siempre ahí nuestros amigos en el Facebook. Que ahí está. El primer comentario fue de nuestro amigo Josueli Vaz Penalte. Dice, gracias a Dios, llego al programa más esperado. Claro, en mi persona. Genial. Sobre cambia la fecha para el clásico paseño, dicen por este sector. Buenas tardes, Víctor y Vladimir. Gracias por el programa y por las novedades que no tienen. Saludos, Josueli Aperalta. Carlos Ivo dice, si es por espectáculo, está bien que se suspenda, porque ambos irán con suplentes. Ernesto Lozo dice, en relación a Bolívar, va a ocurrir lo que pasó en una versión anterior contra San Lorenzo de Almagro. En total desastre. El dueño lo desarma el equipo vendiendo a su estrella y se trae un suplente y del mismo equipo de ese deporteño para el colmo, dicen por este sector. Joker Pinto dice, sí, se debería de suspender o se debería de reprogramar el clásico. J.R. Telo dice, sí, es bueno que ambos no jueguen y reprogramar el clásico a otra fecha. Saludos, J.R. Telo. Ernesto Lozo dice, las otras ligas no paran. Acá nomás se da esa situación y es para nada. Pedro dice, hola, Fuleros y Tronguistas. Hola, Pedrito. Ernesto Loza, ¿cómo se puede entender que el club Bolívar lo venda a su máxima estrella, Chico de Acosta, teniendo en puertas el partido con Flamingo? Pedro dice, qué mal, ya no hay chances para traer a vecinos. Se va al Liverpool de Uruguay por dos millones. Sí, ya lo manifestábamos ayer. Javier Páez Cusi dice, queremos segunda división. Carlos Ibo Momani dice, te puedo apoyar si fuera partido normal, no clásico, porque el clásico es partido de muchos roces. Se pueden lesionar, pero vuelvo a ser reiterativo con esto. Gente, Bolívar y el Tigre tienen jugadores para sustituir, tienen jugadores para, de alguna u otra manera, dar variantes en todas las posiciones, desde el arco hasta la parte delantera. Abraham Chuy dice, Víctor Rodoñez y Vladimir Anderson. Saludos desde Barrio, Cracolandia, Brasil. Dice, saludos hasta Brasil. José Luis Peralta, Víctor, escuchá los programas brasileros. Están estudiando todo el club Bolívar. Lo van a dar todo en Brasil. El equipo que juega con Bolívar nos está estudiando todo lo que hace. En Javier Paye, no en toda Bolivia, solo en La Paz pasan esas cosas. Ricardo Ingalito dice, si querés resultados, solo sueldo con salario mínimo. Melisa Mónimo Nasterio dice, se deben jugar los partidos programados, ya sean internacionales o nacionales. Se debe jugar, no solo por cumplir, sino por respeto a la hinchada y también demostrar de los capaces que son ambos equipos. Víctor Elías dice, bueno, José Luis Peralta, perdón, dice, Víctor, acordate de mí, Flamengo se está alistando para jugar los octavos de final, a lo que vi no va a permitir que meta ningún gol los de Bolívar. Fíjate los programas brasileros que saben todo lo que está pasando acá en Bolivia. Wilders Lubinaceli, se fue a Doñez, esto no es suficiente para los que no lo entendieron. Fuera del Solari Valdivia, estos traficantes del fútbol son responsables de traer jugadores lesionados a Bolívar. Dagnes Riqui dice, hoy toda Bolivia es Liga de Quito. Dice Félix Rodríguez, buenas tardes, señores de Adrenalina Deportiva. Sus opiniones son valederas. Mi opinión es la siguiente, lo que todo pasa es lo siguiente, que todos los jugadores no están y todos los equipos están muy mal preparados físicamente y no aguantan 90 minutos. Y es por eso que sus lesiones son constantes, no tienen un buen preparador físico. Se ve como su preparación es lo más ridículo. Antes no había gimnasio, se fortificaba su físico con gradas de cuclillas, trepar el cerro, dicen por este sector. Pero bueno, también el tiempo ha cambiado, ¿no? Se han modernizado el tema de la preparación física. Pedro, los mejores clubes no se andan quejando si viajan mucho o no. Esos jugadores rinden de igual manera. Aquí ni siquiera juegan bien y andan de quejones. Dagnes Riqui Kisperi dice, mi abuelito juega dos partidos cada dos días y no se anda quejando. Deja de llorar. Xoli, tu técnico llorato no sirve. Luis Cadena, cállese y vaya a apoyar a Crespo. Pedro, sí, todo el tiempo juegan los mismos 11. ¿Y para qué contratan 25 jugadores? Gonzalo Bello dice, Vladimir, me extraña que opines de esa manera. Un profesional es profesional para responder expectativas. Respeto tu opinión, pero discrepo. Me parece que te falta cancha. Si ves fútbol internacional, te das cuenta de lo que te digo. Un saludo. José Liga Peralta dice, señor Crespo, sé que está mirando el programa. Por favor, que entre Vanegas de titular en los partidos que se vienen si quieren hacer bien las cosas. Pedro, en Europa los hacen jugar cada dos días y los periodistas no dicen lo que están haciendo. Jugar mucho como el señor de este programa. Lius Arzuri, Víctor, parece el loro. ¿Por qué no dejas de hablar? Dice, estamos opinando. ¿Cómo voy a dejar de hablar? Si no, acá se van a abusir todos. Sí, María Gari, dice, apoyo a Víctor. Los jugadores son profesionales y se supone que tienen que jugar cada 24, 48 horas, dicen por este sector. Y Vladimir, deja de ser mediocre por periodistas como tú. Los jugadores se creen los mejores. Entonces, que lo demuestren. Pedro, si de igual manera lo van a perder con titulares o con suplentes, el Tigre, al Tigre se lo bailan en Uruguay. Melissa Moli y Monacterios, el que descansen para los partidos internacionales no hará que ganen los encuentros. Lius Arzuri, Víctor, habla como un loquillo. Pedro, San José le bailó con menos jugadores que Peñarol, dice. Ángel Laura, pero el culpable es la misma Federación Boliviana de Fútbol. Ya deberían de jugar más partidos a media semana y fin de semana, y no solo cuando juegue Bolívar y el Tigre. Gonzalo Bezos, esa problemática es un caso de nuestro fútbol de verdad. Son detalles que inquietan a toda la afición deportiva. Sabemos que nuestro país no es futbolero. En síntesis, todo cotejo debe respetarse. Nada desde programación. Aprendamos a encarar las responsabilidades de nuestro fútbol. Sea Strongies o Bolívar, sea quien sea el equipo, acatar la programación. Félix Rodríguez, yo opino que se debe jugar el clásico y que cada equipo tiene 30 jugadores para enfrentar un partido. Ahora este Vladimir, como lo salaba a los jugadores que están en campeonato internacional, que se sienten cansados. Los dos equipos de la Libertadores seremos eliminados. ¿Y para qué es de programar? Josué Lía Peralta, Víctor, seamos realistas. Si se juega el clásico a paseño, vamos a escuchar pura excusa. Dariel Tanami, hoy hora chico, dice. Juan Carlos, ojo, no juega, se soporten el partido de vuelta con el cuadro de Atlético Paranaense. Hoy, hoy, el conjunto paraguayo y el equipo de Chico de Acosta puede quedar fuera del torneo internacional. Juan Carlos Chucamani, perdón. Nadie tiene que jugarse el clásico. Nada, tiene que jugarse el clásico, perdón. Así que para llegar con más ritmo a la Copa Libertadores. Pedro, este muchacho no ve el fútbol europeo. Es por eso su opinión. Alexis y Lionel, en vano pelean. ¿Acaso ustedes van a jugar? Porque los jugadores físicamente están muy mal. No aguantan ni tres partidos a la semana. José Dubíriz Alassar. Bolívar tiene como 28 jugadores. Y de paso, los jugadores de Reserva y el Tigre igual. Ángel Laura tiene que reprogramarse el clásico. Pedro pregunta para Vladimir. ¿Cuándo vio que los clubes europeos reprogramen sus partidos para jugar la Champions? Habrá que preguntarle a Vladimir. Marcelo Landívar. Dejá de hablar, no eres el único, dicen por este sector. Dicky Quispe. Me estará valiendo tres farías, el clásico. Paseño, equipos, chicos, amateur, aficionados, sin trayectoria. Alexis y Lionel Céspedes. Al club que reprogramen debería de ver una sanción por perjudicar. Josulega Peralta. ¿Por qué tienes que ver de esa manera? ¿O por qué tienes que ser de esa manera? Dime, Víctor. ¿Te faltó el respeto en algún momento del programa? No puedes pedir con manera, Dios mío, qué gente tan vulgar a su educación. Gracias por defendernos, Josulega Peralta. Luis Cadena. Si lo de Roberto Carlos Fernández es triste, lo de hijita Vizcadilla es más chistoso. Pedro. Pero si en Canadá, Alfonso David no hizo nada. ¿Cómo quieren comparar a Roberto Carlos Fernández? Dicky Quispe. Un pie de Hendrick tiene más nivel que la liga boliviana. Pedro. La culpa la tiene Robato. Él fue el que pidió así lesionado. Jonathan Cruz, que comenta por este sector. ¿Conocen a John Duque? No. Jesús Richard. Peñat no lo quería. Pedro Asabio no le costó para adaptarse. Ahí está Ángel Laura. Estaríamos contentos si nuestros jugadores jugaran en la primera de España, Italia, Inglaterra, Francia. Y no en Rusia e Irak, donde no existe fútbol. Luis Cadena. Grande. Crespo. Fichajazo. Guerrero. Dice. Lewis Arzuri. Johnny Fernández era su jugador favorito de Peñat. Y por eso no le daba continuidad. Javier Ramos, para ustedes cualquier cosa sería bien hablan sin fundamentos. Si la póveda, si la póveda, ojo, no. Si póveda, por lo menos escribiría bien nuestro amigo Javier Ramos. No hizo nada y volver a atraer no pues si dos periodistas hablan pavadas, dicen. Bueno, ahí están los comentarios, gente, que nos dejaron ustedes. Saludos a Leila, a Lisbeth, que dice buenas tardes, Vladimir. Todo puede pasar, hay que apoyarlos a nuestros representantes, también dicen. Bueno. ¿Resaca? Ah. ¿Pero ayer? Ah. Resaca. La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca. Es un producto de droguería indie.